¿Qué tal amigos de Deportes 28? Hoy estamos en el Estadio Universitario en donde se llevó a cabo otra edición más del clásico regio femenil y como sabemos estamos festejando nuestras fechas patrias y vamos a ver cuál fue el mejor festejo si el de la afición felina o el de la afición de rayadas ¡Acompáñenme! ¡Viva México Tigre! ¿Usted cómo va a dar el grito en su casa? Vamos a hacer una fiesta mexicana mañana, si Dios quiere ¿Y comidas? ¿Qué van a comer? Pozole, chile rellenos y enchiladas Quiero que me digas tres personajes de la independencia ¡Guñac! ¿Traes un buen cotorreo amigo? Hay unas enchiladas rojas con papitas y zanahorias ¡Ay! Se me antoja a mí también un pozolito, se me antojan unas gorditas, unas enchiladas también Un sope Unos tamales ¡Ay! Cualquier cosa, nos encanta ¡Qué rico! ¡Oye Mari! ¡Ya párale! Y así es como se vivió una gran fiesta mexicana en el Estadio Universitario Con imágenes de Santiago Arriaga, para Deportes 28, Alondra Yáñez ¡Viva México! ¡Viva las tiguerías! ¡Viva, viva México!